Bueno, muy buenas tardes. Soy Marisabel Ucher, Miranda, pediatra, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá y hoy en representación de la Junta Directiva quiero agradecer al Fondo Financiador Primero, que es el que nos permite la realización de eventos como estos, confirmando nuestro compromiso en brindar soporte a la formación y el crecimiento académico de los residentes de pediatría de la ciudad. Darles las gracias a PTZ y a Pfizer entonces por ese acompañamiento que nos dan y ese soporte económico que es fundamental. En este año además en este último Ateneo pediátrico del año antes de el evento especial que tenemos en octubre queremos decirles que celebramos los 80 años de la revista de pediatría esta es la única revista pediátrica del país y con muchísima satisfacción hemos visto cómo ha crecido y cómo se ha consolidado estamos buscando ya este año la indexación internacional que la convierta en un referente atractivo para todos los que como ustedes buscan investigar y publicar la evidencia y la casuística de las patologías frecuentes en nuestro país entonces queremos invitarlos a tenernos en cuenta y a pensar en cómo hacemos para que esta revista crezca y se vuelva de verdad un referente en Latinoamérica y pues claramente en el país hoy es un honor presentar el tercer Ateneo pediátrico de este año en donde por primera vez y curiosamente la misma universidad presenta y comenta el caso entonces tenemos hoy por la universidad militar Nueva Granada con sede en el hospital militar central presentando a la doctora Joana Giraldo residente del tercer año de pediatría y comentarán en representación de la misma universidad pero por el hospital San Rafael las doctoras Mónica María Méndez Moreno y para hacérmelo fácil a mí la doctora Mónica María Pérez Valencia también residentes de tercer año así que bienvenidos espero que disfruten este caso tan interesante que de verdad han preparado con mucho entusiasmo y que aprendamos todos de esto muchísimo bienvenidos muchas gracias doctoras por su presentación por su trabajo y por la dedicación que han demostrado y sigamos adelante entonces con el caso bueno muy buenas tardes para todos en nombre de la Universidad Militar Nueva Granada es un honor estar con ustedes el día de hoy y presentar el tercer Ateneo Pediátrico caso clínico del mes de septiembre entonces vamos a dar inicio a la presentación me confirman por favor si pueden ver la pantalla si se ve muy bien si se ve muy bien listo entonces como datos generales y motivo de consulta tenemos una paciente femenina cuya edad son 14 años natural y procedente de la ciudad de Ibagué que consulta el 24 de mayo del presente año el motivo de consulta de nuestra paciente es me duele el pecho desde hace 4 meses la enfermedad actual consiste en un cuadro clínico de 4 meses de dolor torácico opresivo vespertino y nocturno de intensidad 10 sobre 10 duración de minutos a horas que se irradia región costal y dorsal izquierda asociado a palpitaciones y disnea que aumenta con actividad física se ve con el reposo y maneja el dolor con acetaminofeno en consulta con neumología pediátrica evidencian en ecocardiograma una sospecha de hipertensión pulmonar y comunicación interauricular deciden citar a control por consulta externa a la paciente con polisornografía test de caminata de 6 minutos espirometría y se envía además a cardiología pediátrica posteriormente a la consulta presenta en horas de la madrugada agudización del dolor la paciente refería dolor torácico opresivo retroesternal de 9 horas de evolución que se irradiaba dorso y hombros aumentaba con la inspiración y se asociaba a disnea y palpitaciones como antecedentes de la paciente en cuanto a los antecedentes perinatales es el fruto de una segunda gestación de una madre de 35 años de edad con un embarazo que fue controlado refería STORCH VIH negativo sus ecografías eran normales fue un parto por vía cesárea por una preeclampsia a las 27 semanas de vida con un peso al nacer de 740 gramos y una talla de 31 centímetros presentó meconio antes de las 24 horas de vida y requirió hospitalización durante 48 días por sepsis neonatal enfermedad de membrana y alina ictericia multifacterial y un ductus arterioso persistente presentó onfalorexis a los 15 días y egresó con oxígeno domiciliario durante 3 meses en cuanto a los antecedentes patológicos a los 2 años de edad exactamente presenta su primer episodio sibilante y cuadros de otitis y amigdalitis a repetición hasta los 5 años de edad en cuanto a los antecedentes quirúrgicos presenta una corrección de ductus arterioso persistente a los 2 meses de edad una adenoidectomía la madre refería una alergia a los embutidos y a los paquetes en cuanto a las vacunas el PAI estaba completo para la edad y a los antecedentes familiares tenemos una madre con hipertensión arterial arregnia e hipotensión padre con bradicardia y usaba SIPA a la revisión por sistemas entonces los síntomas respiratorios altos presentaban ronquido 3 de 7 síntomas respiratorios bajos tos en la mañana y nocturna 4 de 7 con tos con el ejercicio y que limitaba la actividad física ella refería que presentaba disnea toleraba menos ejercicio en comparación pues a las personas de su misma edad y negaba pérdida de peso caída de cabello artralgias apneas o cianosis en cuanto en cuanto al examen físico pues en su su antropometría era una paciente que tenía riesgo de delgadez y de retraso en talla sus signos vitales tenía frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto frecuencia respiratoria de 20 respiración por minuto saturando 87% con una FIO del 21% y estaba a febrir al examen físico para resaltar era una paciente que no presentaba engujitación yugular no tenía signos de dificultad respiratoria tenía dolor a la palpación de segunda articulación costo external derecha con ruidos cardíacos que si estaban taquicárdicos para la edad de la paciente y un soplo grado 3 el murmullo vesicular estaba conservado en ambos campos pulmonares y no presentaba sobreagregados su llenado capilar era menor a 2 segundos con una adecuada perfusión y a nivel neurológico no tenemos ningún hallazgo relevante la evolución clínica de la paciente en el mes de mayo estaba pues una paciente que era estable sin signos de bajo gasto con taquicardia sinusal sin evidencia de dificultad respiratoria sin embargo si se encontraban oximetrías por debajo de metas y se considera que requiere vigilancia entre hospitalaria para valoración integral se solicitan exámenes como un electrocardiograma troponina perfil renal hepático hemograma perfil autoinmune un uroanálisis radiografía de tórax y se considera el inicio de oxígeno suplementario es valorada por el servicio de cardiología quien realiza un barrido ecocardiográfico encontrando una comunicación interauricular de 13 milímetros con un cortocircuito de izquierda a derecha una PCAP de 70 milímetros de mercurio con un electrocardiograma que evidencia eje de 150 grados con crecimiento de cavidades derechas se considera en ese momento una hipertensión pulmonar no secundaria a una comunicación interauricular sin indicación de cateterismo cardíaco en ese momento posteriormente la paciente es valorada por el servicio de neumología pediátrica con los resultados de un TACAR que evidenciaba un vidrio esmerilado con un patrón de mosaico de atenuación nódulos centrolobulillares de distribución aleatoria engrosamiento de septos interlobulillares y áreas aisladas de enfisema subpleural con algunas atelectasias subsegmentarias de predominio en segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo en ese momento se considera importante descartar otro tipo de causas que tengan manifestaciones a nivel pulmonar entonces aquí podemos ver el TAC de tórax donde evidenciamos ese patrón en vidrio esmerilado asociado al patrón de atenuación entonces también tenemos que el 31 de mayo nuestra paciente se hospitaliza en un contexto de hipertensión pulmonar moderada severa se realiza un test de caminata de 6 minutos que evidencia que la paciente alcanzó una distancia submáxima de 74% finalizando con una disnea muy severa ella recorrió 496 metros que correspondían al 60% de la distancia caminada por una persona que también fuera sedentaria sana de iguales características antropométricas de la paciente y se determinaría con esto el inicio de la terapia vasodilatadora y se ordena la aplicación de la vacuna de neumotrefe valente bueno posteriormente en el mes de junio encontramos unas pruebas reumatológicas que son negativas con electrolitos en sudor negativos una PPD negativa y se considera iniciar sildenafil a dosis de 0.5 miligramos por kilo dosis también tenemos una espirometría en donde encontramos una alteración obstructiva leve y de vía periférica con respuesta significativa al broncodilatador además de una polisomnografía que evidencia hipoxemia durante el sueño con saturación hasta de 83% y capnografía con valor máximo de 80 milímetros de mercurio por otro lado es valorada en el mes de junio por el servicio de electrofisiología y hemodinamia quien considera necesario realizar un holter para descartar taquiarritmias secundario a terapia farmacológica que puedan explicar las palpitaciones que la paciente adicionalmente estaba refiriendo entonces esta es la polisomnograma donde si se evidencia que hay una hipoxemia durante el sueño con saturación de hasta 83% la capnografía con el valor máximo de 80 milímetros de mercurio con un porcentaje de tiempo en límite para confirmar o para descartar hipoventilación alveolar asociada y sugiere realizar unos gases arteriales en cuanto al holter evidencia en un ritmo sinusal en la totalidad del registro no se documentó bradicardia extrema diurna pausas o bloqueos auriculoventriculares manejaba una frecuencia cardíaca máxima de 155 latidos por minuto con mínima de 65 latidos por minuto y en promedio de 99 cuyos rangos para la edad eran de 60 a 120 con una frecuencia cardíaca promedio de 80 no se registraron en el presente estudio ectopias supraventriculares réplicas ni taquicardias y no se evidenció isquemia silenciosa y no hubo tampoco correlación entre los síntomas y las arritmias cardíacas entonces se realiza un cateterismo cardíaco por este servicio en donde se realiza pues un test de vasoreactividad que confirma una variación con disminución significativa de la presión pulmonar y aumento de la comunicación interauricular con al comparar esa caída de las resistencias de la arteria pulmonar consistémica cae a 0.15 además la saturación subió al 93% y pues por el método de FIC si se documenta que hay un cambio de 1.5 a 1 adicionalmente entonces vemos como precapilarmente hay un gasto cardíaco de 3.1 con una rama izquierda de 80 25 48 y un índice de resistencia pulmonar de 0.34 luego del oxido nítrico tenemos un gasto cardíaco de 2.6 con una rama izquierda de 65 25 y 40 y un índice de 0.15 en el mes de junio nuevamente entonces finalmente pues dado los resultados que teníamos en el cateterismo se considera que la paciente se beneficia de manejo con bosentan oxido nítrico y sildenafil posteriormente se retira se logra hacer el retiro del oxido nítrico y encontramos en nuestras pruebas diagnósticas unos niveles de alfa 1 antitripsina en 30.7 que asociado a cateterismo cardíaco evidencian una hipertensión pulmonar severa sistémica se considera que la paciente cursa con una hipertensión pulmonar de alto riesgo dado que la paciente tenía una progresión clara de los síntomas tenía una clase funcional disminuida y habían hallazgos hemodinámicos en el cateterismo por lo cual se inicia anticoagulación con warfarina 5 miligramos al día adicionalmente por los hallazgos que ya les describí en la espirometría se inicia salmeterol fiticazona entonces estas son algunas de las pruebas diagnósticas que habíamos compartido previamente en el caso clínico a nivel hemodinámico tenemos una troponina T en 4.4 con un PRO-NP de 35 unos gases arteriales que evidencian un PH de 7.42 con PO2 de 91.8 PCO de 37.6 bicarbonato de 23.9 con una saturación de oxígeno de 97.2 base exceso en menos 0.6 con un lactato de 2.21 a nivel gastrointestinal tenemos bilirubinas dentro de límites normales con unas transaminatas también normales a nivel renal función renal conservada en cuanto a la parte infecciosa se solicitan estudios como un VIH que era no reactivo reactantes de fase aguda que estaban negativos un hemograma que evidenciaba 14.730 blancos con neutrófilos de 11.130 y linfocitos de 2.420 se toma adicionalmente una PCR para COVID-19 que era negativa y unos anticuerpos para el antígeno de superficie de hepatitis B que estaban no reactivos en cuanto a la parte metabólica no había alteración hidroelectrolítica hematológicamente la paciente tenía una hemoglobina de 15.6 con hematocrito en 45.5 volumen corpuscular medio de 90.3 y hemoglobina corpuscular medio de 31.5 con unos tiempos de coagulación que estaban dentro de rangos normales también se solicitaron estudios en cuanto a la parte inmunológica un perfil humoral y un perfil celular que en realidad no mostraban digamos que alteraciones adicionales en cuanto a la parte reumatológica se solicitaron unos estudios que como podemos ver acá en la diapositiva eran negativos lo único que tenía positivo la paciente eran unos ANAS de 1 en 160 de resto eran negativos y en cuanto a otros entonces la prueba de electrolitos en sudor la iontoforesis era de 44 y los niveles de alfa 1 antitripsina de 30.7 y los valores de referencia del laboratorio eran de 90 a 200 en cuanto a las imágenes entonces la radiografía de tórax mostraba una arquitectura ósea pues normal con un paréntema pulmonar normal no había signos radiológicos de hipertensión pulmonar como había perdón signos radiológicos de hipertensión pulmonar como el incremento en el cono de la pulmonar ya les voy a mostrar y un ecocardiograma que evidenciaba comunicación interauricular ostium secundum de 15.5 milímetros con un borde superior de 10.4 milímetros un borde inferior de 8.3 con signos indirectos de hipertensión pulmonar PCAP de 67 milímetros de mercurio una buena función bioventricular y no había ductus arterioso persistente adicionalmente se tomó una ecografía hepática y de vías filiares que no presentaba ningún hallazgo relevante entonces acá estas son las imágenes podemos ver esta radiografía de tórax la imagen que está a mi izquierda es parte pues del tacar de tórax que ahorita ya más adelante vamos a ver y vemos como en esa radiografía de tórax que sí se incrementó sí se veía un aumento en el cono de la arteria pulmonar entonces vamos a continuar con la presentación del Ateneo nuestras compañeras Mónica María Pérez y Mónica Méndez van a continuar comentando el caso ¡Gracias! Gracias Bueno, entonces a todos buenas tardes me confirman si ven la pantalla por favor Sí, está perfecto Bueno, entonces a todos buenas tardes soy Mónica María Méndez Moreno residente de tercer año de mi compañera Mónica María Pérez Valencia residente también de tercer año del Hospital Universitario Clínica San Rafael Bueno, entonces pues este caso nos pareció muy interesante pues logramos hacer unas impresiones diagnósticas las cuales queremos compartir con ustedes y explicarles por qué estos fueron nuestros hallazgos diagnósticos Entonces nuestra primera impresión diagnóstica es una hipertensión pulmonar severa precapilar multifactorial vasoreactiva hace parte del grupo 1 en el cual sospechamos una hipertensión pulmonar primaria tiene pues recordamos el grupo 1 se asocian las cardiopatías congénitas tenemos una C y a tipo de un secundum que puede ser un defecto coincidente en el caso de esta paciente de la parte del grupo 3 tiene la displasia broncopulmonar aunque no tenemos claro pues la severidad de esta una asma no controlada de segunda impresión diagnóstica tenemos un déficit de alfa o una antitripsina en estudio y la tercera tenemos una vasculitis a descartar que haría parte del grupo 4 de los grupos de hipertensión pulmonar entonces vamos a hablar inicialmente de la hipertensión pulmonar entonces vamos a recordar NISA 2018 hace un simposio el simposio mundial de hipertensión pulmonar en la cual pues ellos aclaran que la hipertensión pulmonar no es una enfermedad es una condición hemodinámica en la cual vamos a tener una etiología variada esto hace que entre los adultos y los niños presentemos una diferencia en la presentación en la incidencia y en el pronóstico se necesita una alta sospecha clínica tener claridad en el algoritmo diagnóstico y así poder categorizar la hipertensión pulmonar para hacer un tratamiento oportuno que es importante tener en cuenta que la definición principal es la presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio en los niños mayores de 3 meses de edad entonces ¿qué es importante la hipertensión pulmonar? pues hablamos de que hay unos cambios moleculares anatómicos en la circulación pulmonar un aumento de las resistencias vasculares pulmonares cursa con insuficiencia cardíaca derecha y que si no la tratamos oportunamente puede llevarnos a la muerte recordamos la circulación pulmonar las cavidades derechas son cavidades que están de alta capacitancia pero de baja resistencia teniendo en cuenta que la presión arterial pulmonar media más o menos debe estar entre 14 más o menos 3 ¿qué vamos a tener entonces? ¿qué vamos a tener en cuenta? entonces vamos a recordar que la arteria pulmonar normal pues tiene un flujo sanguíneo que va a ser laminar cuando empieza una vasoconstricción arterial por un remodelamiento el flujo laminar va a volver turbulento va a limitar el paso de la sangre y va a hacer un adelgazamiento del ventrículo derecho porque esta va a tener no va a tener la capacidad de ser una hipertrofia sino al contrario va a pasar a una dilatación de la cavidad entonces recordamos que en la fisiopatología en la parte inflamatoria vamos a tener una hipertrofia vamos a tener una hipertrofia de la capa media muscular lo que va a hacer que disminuya la luz es del vaso entonces hay un flujo que pasa a ser de laminar como les decía previamente hacer un flujo turbulento vamos a hacer un aumento en la cascada inflamatoria en la que igual vamos a tener un aumento de la apoptosis una contrarregulación de la apoptosis celular se promueve la inflamación y la proliferación celular lo que hace que este engrosamiento de la túnica media pues favorezca el cierre vascular y esto pues a su vez hace una formación de una neoíntima aquí pues esto se vuelve un círculo vicioso en donde se va a repetir este incremento de la presión y el flujo lo que también va a favorecer que en algún momento se puedan formar trombos dentro de las arterias y pueda ocluir el vaso entonces esto tenemos hallazgos de hipoxia estrés hemodinámico inflamación el estrés oxidativo y alteración de los factores de crecimiento vasculares vamos a recordar conceptos entonces vamos a hablar de que la presión va a ser igual la diferencia entre la presión de la raíz de la arteria pulmonar y la vena pulmonar y la aurícula izquierda el gasto cardíaco o el volumen sistólico que se va a expulsar en cada tiempo sistólico y la resistencia total de la circulación pulmonar entonces al tener esto vamos a hablar que la presión va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia y con esta ecuación vamos a tener en cuenta si la hipertensión pulmonar se va a clasificar como precapilar o poscapilar vamos a recordar entonces NISA la clasificación en 2018 nos agrupa la hipertensión arterial en cinco importantes grupos ¿cuáles nos llaman la atención para el caso de esta paciente? entonces podemos pensar que estamos hablando del grupo 1 pues una hipertensión arterial pulmonar idiopática o primaria pues podemos tenerlo en cuenta y que se asocia a cardiopatías pero pues coincidimos que la seguida en esta paciente puede ser un efecto una asociación un evento coincidente más no la principal causa por eso podemos creer que también está dentro de la hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar o por hipoxemia en donde recordamos tener una enfermedad pulmonar obstructiva o también podemos tener en cuenta que sea una hipertensión pulmonar debida a obstrucciones arteriales en donde vamos a tener en cuenta que puede ser una arteritis sin una enfermedad propia del tejido conectivo entonces para hablar de la hipertensión arterial pulmonar precapilar NISA nos dice listo puede ser el grupo 1 3, 4 y 5 en la clasificación en donde tenemos una presión arterial media mayor de 20 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades estos datos son muy importantes teniendo en cuenta el cateterismo de la paciente vamos a hablar de que depende del shunt que tenga la paciente el cortocircuito y el tipo de defecto el tamaño de defecto se va a dar el gasto pulmonar y es si va a ser el aumento de la resistencia vascular pulmonar el 10% de estos tipos de shunt va a corresponder a la CIA entonces vamos a hablar de la magnitud y la dirección del cortocircuito el tamaño del defecto entonces esto va a favorecer la distensibilidad del ventrículo derecho que como les decía va a favorecer unos cambios de volumen que va a ser directamente relacionado con el aumento de la presión dentro de la cámara y así va a facilitar el gradiente de presión entonces teniendo en cuenta que nuestra paciente tiene una CIA en donde pues la aurícula izquierda más o menos vamos a tener una presión de 0 12 milímetros de mercurio la derecha va a ser menor pues va a favorecer que el cortocircuito sea de izquierda a derecha así mismo así mismo pues la saturación en la cavidad izquierda que va a ser mayor que la derecha y pues recordando que las cavidades derechas son de mayor distensibilidad pues van a facilitar que haya un hiperflujo pulmonar al traducirse en un hiperflujo pulmonar pues va a ser mayor volumen que se va a dar hacia las cavidades izquierdas y un aumento de la arteria pulmonar esto pues va a favorecer que haya un proceso de hipertensión pulmonar tardío aquí vamos a encontrar cardiomegalia dilatación de la aurícula derecha y del ventrículo derecho y puede también encontrarse arritmias y disfunción ventricular en estos casos entonces en el contexto de nuestra paciente ya tenemos los signos los síntomas y pues los antecedentes familiares cuál es el principal o los primeros estudios vamos a hablar de la radiografía de tórax el electrocardiograma y el ecocardiograma en nuestra paciente pues la radiografía de tórax que ya nos mostró Joana previamente no hay signos radiológicos de hipertensión pulmonar como es el incremento del cono de la arteria pulmonar pero tenemos un índice cardiotorácico que es normal está en 0.51 y un ecocardiograma que aunque no tenemos imágenes nos reportó una seguida de 15.5 milímetros con los signos indirectos de hipertensión pulmonar y hablamos de una PSAP de 67 milímetros de mercurio la radiografía de tórax que nos llama la atención entonces la radiografía de tórax es un elemento que podemos tener signos de hipertensión pulmonar que puede ser precapilar o poscapilar queremos ahondar en la precapilar la poscapilar se trata más un poco sobre las líneas de Kerley pero como no creemos que sea el contexto de esta paciente entonces traemos estos ejemplos la hipertensión pulmonar precapilar que nos va a mostrar en la radiografía de tórax hay una disminución de la vascularización periférica los vasos se van a ver cortados en la parte periférica o tortuosos y en la parte iliar y pariliar van a estar aumentados de diámetro van a ser prominentes y van a estar delimitados y aquí podemos encontrar que el ventrículo derecho esté ligeramente aumentado en el ecocardiograma hablamos de que el ecocardiograma es una herramienta que nos ayuda a evaluar la probabilidad de hipertensión pulmonar según el valor de la regurgitación tricuspida y la presencia de estos signos indirectos desafortunadamente dentro del estudio del ecocardiograma que nos facilitan no tenemos la regurgitación tricuspida y pues esto también nos limita un poquito para evaluar la probabilidad de hipertensión pulmonar sin embargo dentro del reporte dice que si hay los signos indirectos de hipertensión el electrocardiograma entonces ellos nos facilitan el holter el holter pues hablamos que tiene un ritmo sinusal que no tiene ni bradicardias no tiene bloqueos ni pausas y pues que no se recorrelacionan entre los síntomas y las arritmias que queremos rescatar del electrocardiograma tenemos hallazgos como el crecimiento de la aurícula derecha en donde recordemos tenemos la P picuda la P pulmonar que vamos a encontrar en derivaciones como D2 o el crecimiento ventricular en donde vamos a tener un aumento de la R vamos a tener un S1 R3 T3 T1 perdón en donde va a facilitar y se va a evidenciar el crecimiento del ventrículo el crecimiento ventricular con un aumento del tamaño de la onda R que nos ayuda al electro que tiene una sensibilidad del 55% y una especificidad del 70% para un diagnóstico de hipertensión pulmonar sin embargo el no tener el hallazgo electrocardiográfico no excluye el diagnóstico de la enfermedad y pues tenemos la desviación del QRS y los signos de sobrecarga sobre las cavidades derechas entonces hasta aquí como continuamos en nuestro algoritmo pues revisamos la historia clínica de los factores de riesgo y las pruebas de función pruebas respiratorias pulmonares y pues la polisomnografía y el TACA en nuestro paciente que tenemos las pruebas de función pulmonar la caminata de 6 minutos la espirometría que ya como nos contaron tiene una obstrucción leve de la periférica la polisomnografía que aunque está descrita dentro de límites normales nos habla de hipoxemia no tenemos los valores para hablar si hay desaturación para hablar si la paciente tiene una enfermedad si tiene una enfermedad de hipoventilación alveolar o que requiera oxígeno durante la noche esto también nos queda un poco pues nos genera un poco la duda para esclarecer como es esta parte de la polisomnografía de la paciente pero pues está descrita dentro de límites normales entonces hasta acá vamos a evaluar el riesgo de la hipertensión pulmonar de nuestra paciente entonces ¿qué datos tenemos? la progresión de los síntomas si la paciente desarrolla síntomas en un cuadro de 4 meses de edad alto riesgo el test de marcha hace más de 350 metros lo que lo categoriza como un bajo riesgo para la edad el PNP está mínimamente elevado está en 35 está entre valores normales que eso lo hace bajo riesgo pero el ecocardiograma sí tiene alteraciones en donde pues dice que hay unos signos indirectos de hipertensión pulmonar en donde ya lo categorizaría como una hipertensión pulmonar de alto riesgo ¿qué otros datos tenemos? entonces tenemos evidencia clínica del fallo derecho sí lo tenemos y la clase funcional aunque no está muy descrita pues con la interpretación de la enfermedad actual consideramos que está entre una 3-4 por la limitación de la actividad física la disnea que aparece entonces pues la dejamos como una tipo 3 ¿qué otro dato tenemos? pues respecto al crecimiento y el retraso pondoestatural si bien esta paciente aparece con riesgo de talla o baja riesgo de delgadez entonces perdón con retraso de talla y con delgadez pues nos hace pensar que lo haríamos categorizando desde un mayor riesgo ahora ¿qué vamos a esclarecer? tenemos enfermedad pulmonar sí tenemos signos de hipertensión pulmonar moderada severa ¿qué vamos a hacer? el cateterismo cardíaco que es lo que hacen en nuestra paciente el cateterismo es el gold standard para medición de las presiones nos ayuda a esclarecer los defectos congénitos cardiogénicos la resistencia nos ayuda a mirarlo nos ayuda a mirar el gasto cardíaco el flujo pulmonar el flujo sanguíneo nos permite hacer el test de vasoreactividad esclarecer la arteriografía pulmonar magnificada para evaluar esa anatomía de los vasos pulmonares tenemos el método de termodilusión y el método de FIG para esclarecer el gasto cardíaco en nuestra paciente entonces tenemos un test de vasoreactividad que es positivo hay unas resistencias pulmonares arteriolares que disminuyen de 6.9 a 3.9 unidades wood el cortocircuito aumenta de 1.4 a 2.6 unidades wood la resistencia de la arteria pulmonar cae sobre la resistencia sistémica de 0.15 la saturación aumenta con un documento de un flujo pulmonar flujo sanguíneo de 1.5 a 1 basal con resistencias pulmonares altas de 6.9 unidades y una resistencia pulmonar arteriola resistencia sistémica de 0.35 aquí hace un test de vasoreactividad que es con oxido nítrico por 80 partes por millón y con oxígeno al 100% en donde se documenta vasoreactividad del cortocircuito de izquierda a derecha con una caída pues una importante caída de la resistencia pulmonar y de la relación pulmonar arterial sistémica de la resistencia pulmonar con la resistencia pulmonar con la resistencia sistémica entonces ¿qué tenemos en el paciente? entonces tenemos un gasto cardíaco precapilar de 3.13 posoxido nítrico de 2.6 vemos que disminuye una presión en la rama izquierda de 80 de 80-25 con una media de 48 una rama izquierda de 65-25 con media de 40 y un índice de resistencias pulmonares que pasa de 0.34 a 0.15 ¿qué vamos a leer entonces? los criterios de vasoreactividad para los niños se utilizan los criterios del estudio RIVIAL por VARST pero también se utilizan los criterios de SIDBON para adultos teniendo en cuenta que es una paciente adolescente de los 14 años pues se pueden utilizar cualquiera de los dos nosotros decidimos elegir SIDBON para categorizarlo como vasoreactivo en donde ya tenemos una reducción de la presión arterial media mayor de 10 milímetros de mercurio tenemos un incremento del gasto cardíaco y pues hay una disminución del valor absoluto de menos de 40 milímetros de mercurio de la presión arterial media entonces aquí con este hallazgo con este hallazgo hemodinámico categorizamos nuestra hipertensión pues la hipertensión pulmonar de la paciente como una hipertensión de alto riesgo ¿qué vamos a utilizar? entonces pues vamos a considerar otras causas luego de este cateterismo entonces en el contexto de nuestra paciente que inician entonces le hacen oxígeno le hacen oxido nítrico posteriormente le hacen un desmonte le pasan a terapia dual con sildenafil a 0.5 miligramos kilodosis dosis de bosentan e inician la warfarina ¿qué hablamos del tratamiento de la hipertensión pulmonar? entonces es importantísimo la rehabilitación pulmonar buscar las metas de saturación de oxígeno buscamos la anticoagulación con warfarina que está descrito en hipertensión pulmonar del grupo 1 especialmente en el grupo idiopático se buscan como metas de anticoagulación un INR de 2 a 3 los diuréticos como furosemía y espironolactona para manejo de falla ¿y qué tenemos? que en nuestra paciente en los pacientes con antecedente de displasia orioncopulmonar el manejo con hidrocloretoacida y espironolactona ha mostrado un efecto en los neonatos y en los niños sobre el remodelamiento del ventrículo derecho la vacunación antigripal y antineumocócica que en nuestra paciente lo logra un control nutricional evitar el embarazo evitar el embarazo y pues esta adolescente que en edad fértil ¿qué podemos tener en cuenta? que hay un aumento del 30 hasta un 40% del riesgo de muerte y evitar la altura en niveles de mayor de 1500 metros sobre el nivel del mar y si la paciente requiere viajar debe viajar sí o sí con el oxígeno más o menos por 2 litros por minuto entonces ¿cuáles son las recomendaciones de las guías europeas para el tratamiento de la hipertensión pulmonar? entonces ellos lo que hacen es combinar de acuerdo a la clase funcional y pues el nivel de compromiso y pues para nuestra paciente que la categorizamos como una clase funcional 3 pues indudablemente sería un manejo pues una terapia dual o inclusive podemos pensar bosentan sildenafilo y epoprostenol como una parte de la terapia farmacológica de nuestra paciente ¿cuáles son las recomendaciones de expertos? entonces tenemos un test de vasoreactividad positivo pues están descritos los bloqueantes de calcio pero pues en pediatría no se utiliza mucho ¿qué tenemos? entonces tenemos el bosentan los prostanoides y podemos utilizar la terapia combinada pero que es importante que hay que revaluar continuamente porque estos pacientes pueden presentar un rápido deterioro por toda la fisiopatología que ya hablamos al tener un paciente de alto riesgo tenemos que considerar la terapia combinada y pensar en el epoprostenol o en el tepoprostenil y después de esto hablamos de la septostomía auricular la anastomosis de post o el trasplante pulmonar pero en el caso de nuestro paciente ya tenemos una CIA entonces la septostomía auricular pues quedaríamos ahí entonces la CIA ¿qué consideramos nosotros? que es un evento coincidente es baja por la probabilidad de que la etiología de la hipertensión pulmonar sea la CIA no consideramos pertinente el cierre de la CIA y en caso que llegase a requerirse el cierre la indicación sería utilizar un dispositivo fenestrado esto porque va a servir a futuro como un punto del cortocircuito que va a disminuir la presión de cavidades derechas favoreciendo o más bien disminuyendo la progresión de la enfermedad y disminuyendo el remodelamiento vascular de las cavidades derechas y de la hipertensión pulmonar ¿qué vamos a hacer el cateterismo en el seguimiento? entonces el cateterismo solamente se indica si la paciente presenta deterioro las recomendaciones de la guía europea es que los cateterismos cardíacos solamente van a ser seriados con el test de reactividad y pues se van a basar realmente al juicio clínico pero lo principal es que la paciente no mejore con la terapia que se haya instaurado e idealmente ¿con qué se va a hacer seguimiento? con el test de caminata es una forma de un seguimiento de la clase funcional en donde es una forma segura y se puede utilizar y se recomienda a los tres meses de haber iniciado el tratamiento bueno entonces una vez nosotros ya tenemos el diagnóstico como tal de que la paciente tiene una hipertensión pulmonar que es severa y vemos que en la historia clínica hay pues digamos varias etiologías que podrían estar relacionadas más no podemos llegar a una patología que me esté generando como tal esa hipertensión pulmonar tan severa que tiene la paciente entonces quisimos analizar el tacar de tórax con este tacar entonces lo que se busca es poder esclarecer cuáles son los patrones que se pueden evidenciar en este tipo de tomografía para poder relacionarlo con algún tipo de etiología que sí me esté llevando entonces este este es el el video Johanna muy amablemente nos compartió este video para que les podamos mostrar les voy a compartir dos cortes del tacar de esta paciente para que por favor los analicemos y este es el otro corte que les queremos compartir una vez tenemos entonces las imágenes del tacar durante toda la evolución de la paciente se han encontrado diferentes patrones o se han dado diferentes interpretaciones la primera interpretación que se tiene en la historia clínica que nos comparten es una hipertensión pulmonar que es precapilar con un patrón que es en vidrio esmerilado en el contexto de una hipertensión pulmonar precapilar obligando a descartar como primera posibilidad un edema pulmonar posteriormente se realiza una segunda valoración de ese mismo tacar en el cual describen que hay un patrón en vidrio esmerilado un patrón de mosaico de atenuación unos nódulos que son centrolobulillares de distribución aleatoria un engrosamiento de septos interlobulillares unas áreas aisladas de enfisema supleural unas atelectasias que son subsegmentarias de predominio en el segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo nosotros al tener digamos estas lecturas que tienen algunas diferencias entonces quisimos hacer nuestra propia interpretación en la cual nos pues lo evaluamos con el grupo de radiología del hospital y asimismo se comentó con el servicio de radiología del hospital de la misericordia llegando entonces a una lectura donde determinamos que hay signos de hipertensión pulmonar precapilar con dilatación de la arteria pulmonar las ramas principales y las ramas segmentarias con un patrón de mosaico de atenuación esto por qué razón entonces aquí es donde vamos a empezar a hablar de las imágenes ya en estos cortes entonces primero vamos a ver estas flechas rojas que significan que hay una dilatación como tal de las arterias pulmonares entonces en esta imagen lo que les quiero mostrar es que las imágenes de los vasos arteriales van a estar dilatados en estos puntos adicionalmente vamos a tener un patrón de mosaico de atenuación que lo que nos va a representar son unas áreas que son hiper atenuadas donde están las flechas vamos a ver que en esas áreas hiper atenuadas hay una dilatación también de estos mismos vasos y posteriormente lo que nos marca el patrón de mosaico van a ser unas áreas que van a ser de hipo atenuación donde si vemos en estas áreas de hipo atenuación no se van a ver como tal esos vasos sanguíneos que estábamos viendo en las áreas que son hiper atenuadas nuevamente les mostramos otro corte entonces en este corte vamos a ver lo mismo una dilatación como tal de las arterias a este nivel lo que les quiero mostrar es que no solamente una dilatación a nivel central como lo veíamos anteriormente sino que también hay una dilatación que es a nivel periférico lo que nos estaría hablando que la paciente tiene una etiología que es vascular posteriormente podemos ver unas áreas que son de hiper atenuación nuevamente estas áreas de hiper atenuación tienen una dilatación de las arterias en su interior contrastado con unas imágenes que son hipo atenuadas donde no hay evidencia de estos vasos esa segmentación o esa diferencia o ese patrón que nosotros podemos ver parchado es lo que a nosotros nos hace interpretar como un mosaico de atenuación inicialmente cuando lo comentamos con los servicios de radiología realmente no se veían emfisemas sin embargo cuando se comenta con el grupo de neumología pediátrica observamos una imagen que nos llama mucho la atención y es esta imagen que les estoy mostrando acá con la flecha en morado donde lo que podemos lo que pareciera ser es un área que es de hipo atenuación pero no podemos determinar 100% si se trata de otra área de hipo atenuación como la que teníamos como las que ya mostramos o si se trata del empisema que anteriormente se había descrito y por último les quiero mostrar este otro corte en el cual se puede ver claramente ese patrón en parche del que se les estaba comentando nuevamente una dilatación de las arterias sobre todo unas arterias que van a ser dilatadas a nivel periférico adicionalmente vamos a tener nuevamente estas áreas de hiper atenuación aquí se ve muy claro el patrón parchado se ve muy claro que en estas áreas de hiper atenuación vamos a tener una dilatación de los vasos y adicionalmente vamos a ver unas áreas de hipo atenuación como no están estos vasos presentes dentro de estas áreas entonces basado en lo anterior entonces nosotros quisimos evaluar cuáles son los patrones que nosotros podemos ver en un TACAR y cuál es esa relación que se tiene entre el patrón encontrado y las diferentes etiologías que me pueden llevar a que la paciente esté presentando la hipertensión pulmonar durante toda la digamos de todas las revisiones se han hablado principalmente de tres patrones primero un patrón que es nodular segundo un patrón de vidrio esmerilado y tercero un patrón de mosaico entonces vamos a empezar a desglosar cada uno de estos hallazgos primero vamos a tener el patrón nodular según la terminología de Fleischner vamos a tener que un nódulo es una opacidad de cualquier contorno que usualmente pero no siempre pero usualmente es esférica de tres centímetros o menos y lo que a mí me va a marcar la diferencia con un vaso va a ser que este nódulo va a estar rodeado de por lo menos dos tercios de su circunferencia por aire lo que me daría un patrón como si fuese un círculo con un halo alrededor esa es la característica propia como tal del nódulo cuando nosotros estamos o nos enfrentamos a un patrón nodular tenemos que determinar cuál es la distribución de ese patrón pueden ser perilimpáticos centrilobulares o aleatorios vamos a tener entonces el perilimpático que es este patrón que se está viendo en este punto relacionado con enfermedades como sarcoidosis carcinomatosis y amiloidosis que no es el caso en nuestra paciente una distribución que sea aleatoria unas infecciones diseminadas o neoplasias que cuando nosotros evaluamos lo que vemos en el TACAR no consideramos que estas imágenes que se ven circulares para nosotros no corresponde como tal a nódulos porque no tienen halos sino que se tratan de vasos que están marcadamente dilatados y por último tenemos el patrón que es centrilobular que se relaciona con varias cosas que podrían estar en relación con la paciente uno recordemos que la paciente tiene un antecedente de una bronquiolitis aunque no tenemos digamos las características bien descritas de cómo fue digamos ese proceso que presentó a los dos años una neumonitis por hipersensibilidad una neumonía intersticial el edema pulmonar que sí claro tiene relación con esta paciente aparece digamos como una primera posibilidad de una vasculitis hipertensión pulmonar y pues en casos como tal de metástasis el segundo patrón del que se habla durante las revisiones es un patrón de vidrio esmerilado para la terminología de Fleischner el vidrio esmerilado se va a definir como un aumento en la densidad pulmonar con preservación de los bordes bronquiales y vasculares y esto está causado por un desplazamiento de aire esta imagen es supremamente importante para que todos entiendan por qué razón para nosotros no tiene un patrón de vidrio esmerilado sino es un mosaico de atenuación como vemos acá hay unas áreas que son hiper atenuadas y unas áreas que son hipo atenuadas la diferencia con nuestro paciente es que en las áreas de hiper atenuación hay los vasos igual que la paciente pero en las áreas que son hipo atenuadas acá en este tipo de patrón sí se pueden ver los vasos sí se pueden ver los bronquios a diferencia de lo que nosotros encontramos en la paciente donde se ve el patrón muy parchado muy heterogéneo pero es muy claro que en las áreas hipo atenuadas no podemos ver los vasos cuando hablamos de un patrón de vidrio esmerilado entonces son muchas las patologías que me pueden llevar a vidrio esmerilado las infecciones oportunistas son unos pero realmente en nuestra paciente no estaríamos en ese contexto las enfermedades intersticiales crónicas que ya más adelante vamos a hablar de ellas las enfermedades alveolares agudas que al tratarse de una paciente que tiene un patrón o una clínica que es subaguda crónica pues no estaría dentro de ellas y dentro de otras causas vamos a tener consumo de algún tipo de fármaco de sustancias que no es el caso y nuevamente aparece la vasculitis al tratarse entonces de que nosotros estamos evaluando una paciente que es mujer que es adolescente y que tiene una hipertensión pulmonar que no tenemos la causa que sea clara entonces quisimos evaluar cómo son esas vasculitis y en ese contexto pues mirar a ver si la vasculitis puede ser una de las causas que esté presentando la niña las vasculitis hay unas que tienen afectación pulmonar otras que no son tan comunes que tengan afectación pulmonar sin embargo cuando hacemos una revisión de la literatura encontramos que la clínica más común de este tipo de vasculitis que tienen afectación pulmonar son las hemorragias pulmonares que no es el caso una glomerulonefritis aguda que la paciente tampoco la presentó una sinusitis que sea refractaria que tampoco lo tiene las imágenes usualmente es un patrón que es nodular que se asocia también a cavitaciones una enfermedad que sea multisistémica que lo podemos descartar con la historia clínica que nos están brindando y una púrpura que es palpable que tampoco nos cuentan digamos que en la historia clínica esté presentando esto entonces cuando queremos hablar de las vasculitis con afectación pulmonar nos vamos entonces a tres tipos a la enfermedad de Churk-Strauss a la enfermedad de Wegener y a la polangeitis microscópica todas estas son vasculitis que se relacionan con ancas que son positivos sin embargo para adelantarme en la revisión la paciente pues hasta el momento no tiene unos ancas cuando queremos ver cuáles son los hallazgos en las imágenes encontramos muchos tipos de asociaciones aneurisma pulmonar que la paciente no lo tiene una estenosis que tampoco lo tiene un patrón nodular o de consolidación consolidación nunca se describe pero sí un patrón nodular que puede estar en relación con una enfermedad de Wegener las opacidades difusas o extensas principalmente dado por síndrome de Churk-Strauss y poliangitis microscópica y lo que sí tiene la paciente es un claro origen vascular en esos hallazgos de las imágenes lo que nos llevaría a nosotras a sospechar que pudiese estar relacionada con un síndrome de Churk-Strauss o con una enfermedad de Wegener que es importante que independientemente de cuál de las dos sea necesitamos evaluar tanto ancacitoplasmático como anca que sea perinuclear y en estos casos pues siempre va a ser positivo algo que también nos llama la atención en esta paciente y recordemos es que en la espirometría nos hablaban de un patrón de obstrucción que es leve cuando nos referimos a los dos tipos de enfermedad de los que digamos que nos estamos acercando que serían Wegener y Churk-Strauss vamos a ver que ambas tienen un alto compromiso pulmonar Wegener entre un 70 y un 95% Churk-Strauss en un 70% pero lo que más llama la atención y lo que nos haría enfocarnos hacia Churk-Strauss sería que la paciente pues tiene una clínica como tal de asma y por último entonces ya para nosotros para enfocarnos en lo que nosotros consideramos que es un mosaico de atenuación para la terminología de Fleischner lo vamos a definir como unas regiones que son en parche que son de diferente atenuación con bordes bien definidos que van a corresponder a los lóbulos pulmonares que son secundarios estas áreas de menor atenuación parecerían hipoperfundidas y viceversa es decir las áreas de hiperatenuación parecerían con vasos que están muy dilatados cuando nos enfrentamos a un mosaico de atenuación como es el caso de la paciente podemos tener tres tipos de etiologías una enfermedad que sea vascular una enfermedad que sea de vía aérea pequeña o una enfermedad que sea parenquimatosa cuando nos enfrentamos entonces al mosaico con estos tres tipos de etiología cuando hacemos referencia a la vía aérea pequeña podemos hacer referencia a la bronquiolitis constrictiva que les adelanto es una de las preguntas que nosotros nos hicimos una neumonía organizativa criptogénica que en la paciente se descarta de entrada porque no tiene consolidaciones una bronquiolitis celular usualmente relacionada con árbol en gemación y un asma que la paciente sí tiene que se relaciona con un engrosamiento bronquial cuando hablamos de las enfermedades parenquimatosas entonces estamos hablando de una neumonía por neumocistis girobeshi que lo más común es que el paciente presente tanto vidrio esmerilado como patrón y mosaico adicionalmente están las neumonías intersticiales idiopáticas son muchas las neumonías intersticiales tienen una clasificación que ya más adelante se las vamos a mostrar pero dentro de las que más se relacionan con un mosaico de atenuación van a ser la neumonía intersticial de escamatía la intersticial no específica y la intersticial linfocítica y la neumonitis por hipersensibilidad que la clínica es de evolución muy aguda entre más o menos 4 a 10 horas después de la exposición al antígeno lo que nos descartaría este diagnóstico de entrada en la paciente y en una enfermedad vascular que es clara que la tiene por los hallazgos ya en el cateterismo donde podemos tener a la hipertensión pulmonar primaria donde podemos tener el embolismo pulmonar crónico y la enfermedad venoclusiva como son tantas las etiologías que pueden llevar entonces hay digamos como ciertos tips o ciertos hallazgos que nos pueden indicar que estamos en el contexto de una etiología más que de otra etiología cuando vemos vasos periféricos como es el caso de nuestra paciente estos vasos periféricos se relacionan es más con una enfermedad de vida aérea pequeña y una enfermedad vascular cuando vemos unos vasos centrales que también es el caso de nuestra paciente vamos a tener esa dilatación de las arterias pulmonares centrales que están en relación con una enfermedad que es vascular cuando hablamos de una vía aérea que es pequeña hay una dilatación de la vía aérea hay un engrosamiento de la pared bronquial que nos estaría hablando pues de una vía aérea cuando tenemos alteraciones en el paréntema podemos encontrar o relacionarla con vidrio esmerilado con patrón que sea reticular o con un patrón que sea nodular que nos están indicando que la paciente tiene una enfermedad intersticial cosa que nosotros no encontramos en las imágenes y cuando hablamos de atrapamiento aéreo usualmente hacemos referencia a una vía aérea pequeña sin embargo cuando yo tengo una sospecha de que la paciente atrapa aire necesito llevarla a un tacar en expiración para yo poder determinar si efectivamente estoy en el contexto de una vía aérea pequeña que en ese caso el tacar no cambiaría las áreas hipoatenuadas no cambiarían pero si estoy en el contexto de un patrón que es vascular esas áreas sí cambiarían entonces con respecto a la enfermedad vascular tenemos primero la hipertensión pulmonar primaria la hipertensión pulmonar primaria básicamente tiene lo que nosotros encontramos en esta paciente unas áreas de hipoperfusión donde parecerían unas áreas de hipotenuación que pena donde parecerían hipoperfundidas contrastadas con unas áreas hiperatenuadas que tendrían una dilatación de los vasos que es importante en esta hipertensión pulmonar primaria que hay una distribución que es heterogénea la distribución es perivascular y nunca vamos a encontrar una distribución que es segmentaria el atrapamiento aéreo no es típico como es el caso de nuestra paciente y hay presencia de unos vasos pulmonares que son periféricos como también es el caso otra de las de las razones es la embolia pulmonar crónica donde hay un tromboembolismo que es repetitivo que lleva a una hipertensión pulmonar crónica es la causa más común de mosaico de atenuación en el contexto de que tengamos una hipertensión pulmonar pero lo que a mí me va a marcar es lo que les estoy mostrando en esta imagen donde yo voy a tener unos vasos que están muy dilatados pero en las áreas hipoatenuadas son muy segmentarias son es como si escogiéramos un segmento del pulmón donde van a haber áreas hipoatenuadas cosa que no tiene nuestra paciente sin embargo pues esto no es suficiente para nosotros descartar el diagnóstico y por eso nos queremos presentar y preguntar si hay un dimerode que en la historia que tenemos pues no lo vimos la paciente si se llevó a angiotac o no se llevó pero lo que podemos determinar es que el cateterismo que hace una angiografía por lo menos grandes o unas embolias que sean grandes no se ven sin embargo con el cateterismo yo no podría descartar al 100% de que la paciente no tenga una embolia pulmonar crónica en la enfermedad venoclusiva entonces vemos opacidad de centrolobulillares en vidrios merilados que no es el contexto de la niña y una enfermedad de conágeno vascular donde lo que más relaciona son esclerodermia y artritis reumatoidea pero usualmente la manifestación va a ser fibrosa las vías aéreas pequeñas cuando estamos en el contexto vamos a encontrar lo mismo sin embargo lo que vamos a encontrar adicional va a ser el engrosamiento de la pared bronquial que si lo queremos distribuir según las posibles etiologías podemos encontrar la enfermedad bronquiolar primaria las enfermedades pulmonares intersticiales que tienen compromiso bronquiolar y las enfermedades de vía aérea grande con compromiso bronquiolar dentro de las cuales a nosotros nos caben dos posibilidades una es la bronquiolitis obliterante en su etiología en su sí en su tejido que sea constructivo ¿qué nos hace pensar en la bronquiolitis obliterante? ese antecedente que la paciente tuvo hacía pues ya muchos años 12 años cuando tenía solamente dos años sin embargo no sabemos cómo fue la característica de esa bronquiolitis ¿fue severa? ¿no fue severa? ¿requirió UCI? ¿no requirió UCI? ¿y por qué tipo de aislamiento viral en esa bronquiolitis? cuando hablamos de la bronquiolitis obliterante entonces hablamos de una fibrosis que es peribronquial que va a conducir a una obstrucción crónica del flujo de aire que sabemos que nuestra paciente tiene esa obstrucción va a presentar un mosaico que es heterogéneo pero con dilatación bronquial y esto es lo que nos va a descartar el hecho de que la paciente va a tener una obstrucción crónica lo que me va a llevar a que haya un atrapamiento de aire que es dramático cosa que nuestra paciente no lo tiene hay múltiples etiologías que me pueden llevar a esto dentro de las causas más comunes en pediatría va a ser la viral y realmente es la única que cabe dentro de esta paciente entonces si nosotros llegamos a sospechar que tuviese una bronquiolitis obliterante necesitamos aplicarle los criterios diagnósticos entonces tenemos una historia de bronquiolitis si tenemos sin embargo no fue grave o por lo menos no sabemos si fue grave o no no se menciona en la historia clínica si tenemos una obstrucción bronquial que es crónica sin embargo la paciente refiere periodos libres de enfermedad en la radiografía de tórax que nos nos brindan pues no se ven realmente signos de atrapamiento bronquiectasias ni atielectasias en el tacar si tenemos un patrón que es de mosaico de atenuación que cuando vamos a referirnos a la bronquiolitis obliterante hasta el 80% de los pacientes van a cursar con un mosaico de atenuación la función pulmonar tiene obstrucción si pero en el caso de nuestro paciente es una obstrucción que es leve y para entrar dentro de los criterios se necesita que sea una obstrucción que sea grave y que sea fija cuando en el contexto de nuestra niña tenemos una obstrucción leve que responde a los bronquialitadores y pues no se pueden excluir al 100% pues otras enfermedades pulmonares cuando le aplicamos el valor predictivo positivo para poder diagnosticar una bronquiolitis obliterante pues en nuestra paciente solamente nos daría el patrón de mosaico por tacar que daría 4 puntos sin embargo no supera el punto de corte pudiendo entonces descartar este diagnóstico con una especificidad del 100% y cuando hablamos también de asma hablamos de mosaico de atenuación sin embargo hay otros hallazgos como lo son el atrapamiento de aire y el engrosamiento de la pared bronquial que si yo sigo sospechando entonces nuestra que esta sea la causa que para nosotros realmente no es porque la obstrucción es leve y responde al bronquialitador entonces si yo sigo sospechando lo que tendría que hacer como ya les dije anteriormente es un tacar en expiración y por último vamos a tener a las enfermedades parenquimatosas las enfermedades parenquimatosas entonces tienen afectación intersticial tienen afectación como tal del llenado de los espacios aéreos hay interposición con esas áreas de hipotenusiones y hay variaciones como tal regionales en los tamaños de los vasos que pues tampoco digamos que correspondería a nuestra niña porque si vemos en toda la imagen se ve que hay dilatación en ambos campos pulmonares dentro de las enfermedades parenquimatosas vamos a tener cuatro etiologías que van a ser grandes la neumonitis por hipersensibilidad como ya les dije de entrada se descarta el diagnóstico porque es una paciente que no tiene una clínica que es aguda cuando hablamos de la neumonía por neumocistis yirobechi son pacientes que son inmunos comprometidos ahí adicionalmente la clínica de ellos va a ser hipoxia persistente cuando evaluamos entonces si la paciente es inmunodeprimida o no encontramos que tiene un VIH que es negativo unas inmunoglobulinas que están normales la historia clínica no es compatible con una inmunodeficiencia tiene unos electrolitos en sudor que están normales y tiene una alfa o una antitripsina que para los valores que nos dan pues está disminuida cuando hablamos de las neumonías intersticiales idiopáticas entramos en un tema en la neumología que serían las enfermedades intersticiales o lo que se conoce desde el 2005 como el síndrome de Child si nosotros vamos a entrar en las enfermedades intersticiales tenemos que aplicar los criterios diagnósticos que son de entrada que la paciente tenga tres de los siguientes cuatro síntomas respiratorios que la paciente no tiene signos respiratorios taquimnea retracciones acropaquia hipoxemia en algún momento de la enfermedad cuando ingresa se desatura sin embargo no es una hipoxemia que es crónica entonces no podría estar y las anomalías difusas en la imagen sí tienen relación entonces pues de entrada nosotros descartaríamos una neumonía intersticial idiopática y por último están las enfermedades de tejido conectivo que pueden afectar el paréntema pulmonar pero la mayor afectación va a ser a nivel fibroso pero si se lo queremos aplicar a nuestra niña las tres posibilidades de etiología serían la esclerodermia la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico durante la hospitalización a la niña se le toman varios estudios reumatológicos dentro de los cuales el único que sale positivo son unos ANAS que salen en uno en 160 sin embargo pues estos son muy inespecíficos entonces por medio del tacar de tórax podemos hacernos varias preguntas ¿será que estamos en el contexto de una hipertensión pulmonar primaria? ¿será que estamos en el contexto de una vasculitis? la paciente ya sabemos que tiene una espirometría tiene síntomas intercríticos tiene un asma y nuevamente nos sale la alfa-1-antitripsina a relucir porque tiene unos niveles bajos por lo que nuestra siguiente pregunta es ¿será que estamos en el contexto de un déficit de alfa-1-antitripsina? entonces para hablar del déficit de alfa-1-antitripsina ¿qué tenemos en cuenta? en nuestra paciente nos dan los valores de unos de 30.7 con un corte que según refiere está entre 90 y 200 sin embargo no tenemos unidades que hay que tener en cuenta que la alfa-1-antitripsina la técnica adecuada para medirla es la nefelometría es la más utilizada y los niveles éricos se pueden reportar de dos maneras de acuerdo a las unidades que se utilicen puede ser de 20 a 53 micromoles por litro o de 100 a 220 miligramos por decilitro sin embargo que encontramos en la literatura que en la enfermedad pulmonar suele verse cuando hay de menos de 57 miligramos por decilitro como sería el caso de nuestra paciente entonces recordemos un poquito de la fisiopatología que es la alfa-1-antitripsina entonces la alfa-1-antitripsina es una proteína que al no tener una oposición las proteas al no tener una oposición van a desarrollar susceptibilidad a hacer un daño en el tejido ¿qué pasa? aumenta la inflamación aumenta el número de neutrófilos circulantes lo que puede favorecer en que se iniba en que se tarde más en inhibirse la elastasa de neutrófilos y empiezan a descendir muchas proteínas del pulmón causando una destrucción del pulmón pero la alfa-1-antitripsina en cambio también va a circular en la parte en el hígado y a la circular del hígado que puede terminar es una enfermedad hepática crónica una cirrosis en una insuficiencia hepática en nuestro paciente ¿qué tenemos? entonces la clínica típica de un paciente con déficit de alfa-1-antitripsina a cualquier grupo etario es la ictericia la elevación de transaminazas la espatoesplenomegalia y la prolongación de la pretrombina y pueden cursar con hemorragia de vidas digestivas altas ¿qué es lo común? que se presente una ictericia neonatal temprana con un patrón que no sea colestásico sin alteraciones en la anatomía pero se presentan en la edad neonatal sin embargo como les digo pueden haberse presentado en cualquier edad ¿qué tenemos en nuestra paciente? no está descrito en el examen físico ni hepato ni esplenomegalia no hay ictericia las bilirubinas se encuentran dentro de límites normales y aunque no tenemos gamma glutamil la transaminazas a la ALT y la AST están dentro de límites normales al igual que la ecografía hepática y de vidas biliares respecto a la parte respiratoria bueno la clínica respiratoria es muy rara antes de los 25 años puede presentarse y lo más común es que se presenta sobre los 50 años puede presentarse antes si hay un consumo de tabaco o pues hay un ambiente que un aire francamente tóxico que es más o menos se representaría sobre los 35 a 40 años pueden cursar con hiperreactividad bronquial que más o menos podría acercarse a nuestro paciente puede haber infección respiratoria repetición que no nos parece el caso de nuestro paciente y en el estudio NHLBI que dice que el 35% de los pacientes con déficit de alfano antitripsina cursan con asma y más del 50% de los pacientes van a cursar con una prueba broncodilatadora positiva que se asociaría a nuestra paciente ¿qué tenemos para pensarlo? nuestra paciente tiene un factor de riesgo que es la prematuridad de 27 semanas una displasia brioncopulmonar que no conocemos la severidad cursó con bronquiolitis nos llama la atención ese antecedente de alergia alimentaria tiene síntomas intercríticos aunque alto solamente el ronquido presenta síntomas bajos y la espirometría que tiene una obstrucción leve con respuesta significativa al vetados ¿qué podemos sospechar para el déficit de alfano antitripsina? entonces la paciente tiene imágenes con enfisema tiene obstrucción persistente al flujo de aire bronquitis o bronquiectasias pues de aquí podríamos encontrar la obstrucción al aire y el enfisema pues que no tenemos como la claridad respecto a lo que ya mi compañera les habló previamente otro pues la enfermedad hepática a cualquier edad que en este momento no la tenemos las vasculitas la vasculitis positiva para C-ANCAS que nuevamente aparece el término de vasculitis y una parniculitis necrosante que no se característica con la clínica de nuestro paciente ¿qué debemos hacer el diagnóstico? pues esclarecer que haya una concentración sérica baja de alfano antitripsina y indudablemente pues hacerle el estudio genético en donde vamos a tener las variantes hepatógenas del gen serpina 1 o esclarecer si la proteína alfano antitripsina es funcionalmente deficiente entonces el estudio genético pues el gen serpina ¿en dónde está? está en la localización cromosómica 14Q3132 es un modelo de transmisión de contaminantes y tenemos unas variantes más de 90 variantes genéticas el fenotipo más común es de penetrancia incompleta MM entonces ¿qué habla de MM? que los padres pueden ser portadores pueden presentar alteración genética pero no lo van a manifestar está el MZ que puede ser el portador en donde hay una deficiencia leve a moderada de la enzima el MS que es un portador en donde hay una deficiencia muy leve a la enzima o el ZZ en donde va a ser francamente enfermo y puede tener una deficiencia moderada a severa ¿cuáles son el panel de genotipos que van a pedirse para el gen de serpina 1? entonces hay que estudiar los alelos está escrito el M que está más o menos en el 80% de la población que es el que va a terminar un fenotipo normal el S que está mayormente descrito en España y Portugal y se asocia a mutaciones de aminoácidos glutamato y lisina y determina más o menos una concentración de alfa o antitripsina menor al 60% el alelo Z que este está más descrito en Suecia en donde hablamos de glutamato y valina y va a determinar una disminución de la concentración hasta en un menos de un 15% el Sillama y el M malto que hablamos de que está alterada el eje o la bisagra de la proteína y el NUL en donde son proteínas aberrantes o terminaciones prematuras que no van a funcionar entonces hasta aquí volvemos a la diapositiva inicial nuestros diagnósticos nuestra impresión diagnóstica la hipertensión pulmonar severa precapilar multifactorial con un test de vasoreactividad positivo que podemos pensar en que puede ser del grupo 1 grupo 3 el déficit de alfa o antitripsina en estudio porque necesitaríamos el panel genético para esclarecerlo y una vasculitiza descarta que quisiéramos unos estudios complementarios que quisiéramos tener adicional para poder el enfoque de este paciente unos ANCAS unos P ANCAS un DIMEROD tener el recuento total de osinófilos por este patrón alérgico este paciente con asma el test de alérgenos las vitaminas liposolubles la A, la D la E y la K porque es típico que en los pacientes que cursan con déficit de alfa o antitripsina con presentación hepática van a cursar con déficit de vitaminas liposolubles el gen de serpina A1 el panel genético con los alelos que previamente normamos y pues la biopsia pulmonar que es lo que quisiéramos tener ¿cuál es el tratamiento ideal para esta paciente? entonces las medidas generales vamos a hablar de rehabilitación pulmonar que la vacunación de influenza estacional y la vacuna antinamococo que ya la tiene tener la nutrición necesitamos que esta paciente pues logre un estado lo más cercano a estar eutrófica evaluar las medidas farmacológicas entonces pensar si la paciente tiene clínica de falla para evaluar el inicio del diurético anticoagulación con warfarina con las metas de INR que ya hablamos vamos a mantener la terapia adual con cidenafini vosentán agregaríamos el manejo con buvesonía inhalada a dosis intermedia y pues pensaríamos en la terapia sustitutiva pues realmente la terapia sustitutiva de alfa o una antitripsina solamente se indica si hay enfisema pulmonar que pues tenemos aún la duda y pues realmente no tiene ningún efecto sobre la hepatopatía entonces necesitamos esclarecer si esta paciente sería o no candidata primero aclarando el diagnóstico ¿qué seguimiento le haríamos? en el control próximo en dos meses con una analítica un electrocardiograma un ecocardiograma repetiríamos el test de caminata de seis minutos de los tres a los seis meses para ver cómo va la mejoría o el deterioro de la clase funcional y el cateterismo cardíaco solamente lo repetiríamos si presenta deterioro clínico entonces hasta aquí nuestro enfoque queremos agradecer especialmente a la doctora Ángela María Pedraza que es la neumóloga pediatra que es nuestra gestora del departamento el doctor Juan Pablo Rosso el cardiólogo hemodinamista también de nuestro hospital el doctor Jorge Ramando Rojas el médico genetista que también nos ayudó el doctor Edo Inferner Castiglanco el neumólogo pediatra que también nos ayudó muchísimo y el servicio de radiología de imágenes diagnósticas de nuestro hospital universitario clínica San Rafael quienes gracias a este pues este trabajo en equipo nos pues ayudaron a enfocar y hacer esta presentación para todos ustedes e indudablemente al mejor equipo de residentes los residentes del hospital universitario clínica San Rafael de primer, segundo y tercer año quienes todas aportaron su granito de arena para que esta presentación pudiéramos realizarlas Mónica y yo el día de ustedes el día de hoy para todos ustedes muchas gracias gracias no sé si tienen alguna pregunta o pues alguna aclaración para que la dejen en el chat para que podamos socializarlo gracias bueno nosotros les vamos a contar un poco cómo continúa pues el seguimiento esta paciente agradecemos a nuestras compañeras del hospital universitario clínica San Rafael por su excelente enfoque de la patología de nuestra paciente entonces voy a compartirles pantalla para contarles otras cosas de la paciente me confirman si pueden ver la pantalla si perfecto bueno entonces la paciente en el mes de agosto consultó nuevamente a la institución es valorada por genética clínica quien hace su asesoría genética y decide dado lo que ya anteriormente estábamos revisando que hay que completar estudios con la identificación de variantes patogénicas en el gen serpina 1 y solicita el estudio molecular por secuenciación adicionalmente la paciente es valorada nuevamente por cardiología en todo su proceso del seguimiento presentando una evolución clínica favorable no ha presentado signos de falla cardíaca se hace nuevamente un ecocardiograma de control que evidencia los hallazgos sugestivos de hipertensión pulmonar moderada sin embargo como ha tenido una adecuada respuesta al manejo farmacológico instaurado se decide continuar tratamiento actual y la idea es evaluarla en 6 meses con el fin de definir una posibilidad de cierre quirúrgico de la comunicación interauricular por otro lado es valorada nuevamente por el servicio de neumología pediátrica la paciente refería una mejoría satisfactoria del dolor torácico refería que era muy ocasional una intensidad de 5 sobre 10 ya estaba realizando caminatas en casa hacía ascenso de escaleras sin disnea toleraba caminatas de 10 cuadras aproximadamente sin usar oxígeno y disnea con caminata rápida y al correr si presentaba posterior al inicio de manejo farmacológico pues ella notaba una mejoría marcada y una mejor tolerancia a la actividad física en comparación pues a la previa que ya tenía acá venía igual pues el mismo manejo estaba con el bosentán con el sildenafil y en cuanto a la pregunta que les surgía a nuestras compañeras ella ni vagué en cuando pues cuando está despierta no usa el oxígeno suplementario maneja unas oximetrías de 95% con frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto y cuando está dormida si requiere el uso del oxígeno en la noche a 0.5 litros por minuto con unas oximetrías óptimas de 99% sin oxígeno si presenta una desaturación entre 76 y el 80% la paciente negaba algún tipo de efecto secundario al uso de los medicamentos que ya mencionamos adicionalmente entonces pues se considera continuar el mismo manejo farmacológico y se da la recomendación de aumentar progresivamente la actividad física de la misma por otro lado entonces desde el punto de vista de reumatología consideran que aún digamos que no hay unos datos clínicos ni paraclínicos de esclerosis sistémica aunque si tenía ANAS positivos no hay otros datos que sean conclusivos de un lupus eritematoso sistémico y pues por lo tanto no hay datos que concluyan una enfermedad sistémica de origen reumático que explique esa hipertensión pulmonar solicitaron estudios de extensión con el fin digamos que también hacer un poco más de manera más amplia ese abordaje en cuanto a la patología pues reumatológica y adicionalmente se envió a valoración por oftalmología con el fin de descartar inflamación intraocular muchísimas gracias a todos por su atención gracias gracias bueno muchísimas gracias qué pena con ustedes que me han dejado sin micrófono muy 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 interesante la presentación no sé si haya alguna pregunta o algún comentario que tengan a hacer si alguien de los profesores quiera comentar alguna cosa pero pues me parece que estuvo muy muy bien hecho el análisis y muchísimas muchísimas gracias a las dos facultades por la presentación tan excepcional que hicieron alguien alguien quiera que quiera hacer algún comentario que me diga y que quiera tener el micrófono abierto en algún momento por favor lo escribe por el chat y Marilena me ayudas sí señora o alguna de ustedes que quiera cerrar Johanna definitivamente estos casos raros e interesantes nos hacen estudiar muchísimo esta presentación y esta forma de aproximación hace que nos retemos entre nosotros y yo creo que es una muy muy buena forma de aprender así que les agradezco mucho a las dos facultades y especialmente a los ponentes por el análisis y por la excelente presentación y entonces ya que no hubo comentarios ni preguntas pues me parece muy 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 importante que nos que nos sigamos viendo los esperamos para la celebración de octubre completo y la celebración entonces de ese concurso que vamos a tener importantísimo a finales de octubre muchas gracias a todos por su presencia gracias por enriquecerme por enriquecer el grupo y por este trabajo de equipo que se muestra por estas residentes excelentes que han hecho una muy buena un muy buen aporte para todos muchas gracias y descansen el fin de semana hasta luego muchas gracias hasta luego gracias a todos gracias a todos muchas felicitaciones muy bien ahora sí descansen gracias gracias doctora gracias